¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid, y los invito a elevarse conmigo y mirar estas tarjetas coleccionables de Batman y Robin de la petrolera YPF. En esta ocasión estamos nuevamente con una de las donaciones de material gráfico hechas por aquellos mayores inversionistas de Adersid, estamos hablando de los hermanos Tronco, y se trata de unas tarjetas muy interesantes, muy buenas también, ¿por qué son interesantes? Porque venían las conseguidas de una manera muy particular, que era cargando nafta y pagando un pequeño precio, creo. Entonces, esto estaba hecho para que los pendejos le rompan las bolas a los padres, para que les compre una tarjetita, ¿no? Es medio agarrarlos de las pelotas. Así que te venían esas tarjetas que además eran muy buenas, ¿cómo no te iba a generar manija? También lo que es esto. Es un material de una dureza ejemplar. Unos diseños muy modernos, del año 97. La verdad es un año muy, muy bueno en 97. Nosotros en Argentina estábamos en la cresta de la ola, de lo que es conocido como la fiesta del turco. Y bueno, yo estuve ahí surfeando esa cresta como pude, con mis 10 años de edad. La colección viene con varias imágenes, algunas de la película, otras fotografías, así como, digamos, sesiones fotográficas y otros dibujos. Estas son, por ejemplo, pinturas y están buenísimas. Así que son imágenes muy buenas. Miren, por ejemplo, estas son tan bárbaros estos retratos. Pero lo más atractivo son estas tarjetas, que son las últimas que vamos a ver, que tienen un efecto lenticular que hace que parezca que se mueven. Con bastantes, bastantes fotogramas, ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar por el final. Vamos a repasar las cartas mediocres. Aquí tenemos una de Nora Fries, que no sé quién es, la verdad que no lo recuerdo. Y acá atrás te viene como una especie de dossier de los personajes. Nora Fries contrajo la enfermedad mortal McGregor. El señor gélido, le dicen al Capitán Frío. La puso en una cámara criogénica antes de que el virus pudiera matarla. Eso es lo que llevaba, calculo, el Capitán Frío a hacer nada, sus fechorías. Acá vemos a la despampanante Alicia Silverstone, con ese traje de Batichica, una de las víctimas de esta película, puesto que su carrera cayó en declive luego de hacer esta película. Y acá vemos su contraparte en dibujo. Está buenísimo. El dibujo está bárbaro. Unos detalles muy, muy lindos tiene. Fondo con aerografía, todo este trabajo. Y acá pinturas de todo tipo. Y además es muy parecida al original. Aquí vemos una foto del Capitán Frío haciendo algo. Schwarzenegger era el Capitán Frío. A mí la verdad es que me gustó el diseño del Capitán Frío. Bueno, Batman y Robin. A mí personalmente me parece que George Clooney fue el peor Batman. Y también este chabón, que no me acuerdo el nombre, que es la segunda víctima de esta película. La segunda víctima que se cobró porque su carrera fue dinamitada con esta película. Uma Thurman, con un diseño de guía de la venenosa bastante psicodélico, muy sesentoso, es que al parecer el director de esta película, les voy contando, quería volver al Batman de los 60. Por eso es medio estúpida la película. Pero bueno, es una película que a parecer no es que es mala, sino que fue incomprendida. Acá vemos una chabona, Hiedra Venenosa en su guarida. La pintura de Hiedra Venenosa, que es también excelente. La verdad es que estos dibujos están bárbaros. Me encantaría saber quién los dibujó. Lamentablemente no tiene créditos, ni tampoco firma la tarjetita. Así que habrá que hacer la búsqueda en internet. Acá nuevamente, Hiedra Venenosa, una especie de Buggy Ball. Un dibujito, también casi como muy de McDonald's, con su estética de Batman y Robin, casi caricaturesco. Es muy extraño este, porque tiene las caras súper realistas, pero los cuerpos son una caricatura directamente. Pero definitivamente las técnicas de pintura y los colores son súper efectivas en este caso. Miren cómo brillan esos trajes. No le pusieron los pezones a los trajes, como que son tan polémicos con esta película. Miren lo pobrecito, el chabón este, despidiéndose de su carrera actoral. La verdad una pena. George Clooney, que no sé cómo zafó de esto, porque la verdad es que que te den el papel de Bruno Díaz, y no estar a la altura, me parece que es muy fuerte, muy fuerte. Y acá lo vemos como Batman. Y es que acá, la boquita de George Clooney, y los ojitos, miren esos ojitos, lo que son. Él no tiene cara de Batman. Él no podía ser Batman. Muy mal elegido. Es una lástima. Lejamos a Batman con una especie como de traje mejorado. Tiene como unas armaduritas. Un pijero tiene. Y estos cositos ahí, esos aeroventilas. Está bueno el trajecito. El detective de la noche. Es un brillante detective de Batman. En su baticueva tiene todos los instrumentos que necesita para resolver misterios de concertantes. Otro dibujo más, también excelente, de Robin en la Robin Cycle, le podríamos llamar. Miren, esta la tengo repetida. El Capitán Frío arengando. Está buenísimo el traje del Capitán Frío. A mí me gusta, a mí me gusta. Y de hecho pienso que Schwarzenegger no quedaba mal en el traje. Está muy bueno el traje. Miren lo que es esto. Me gusta, me gusta muchísimo. Tendría que verla de nuevo a la película para reapreciarla. Miren qué lindo es esto. Las armas de Batman. Esto me suena a re juguetito de McDonald's. ¿Qué tenemos acá? Como un cuchillito. Ese será el Batarang. Y acá un chumbo. Un coso que dispara, no sé, esas soditas con las que él se llama acá. El Dr. Frío con el corazón totalmente roto. Es una imagen muy poética esta. Acá el Dr. Frío está a punto de cagar a piñas un vigilante. ¿Acá qué es esto? Ah, es el Batimóvil. El Batimóvil en un plano muy dinámico. ¿Saben qué me sorprende? Que hasta ahora no haya aparecido Bane. Porque me parece que estaba en esta película, ¿o no? Miren, tengo varias repetidas. Si alguien quiere cambiarlas por algo, estoy dispuesto, eh. Una muy buena imagen del Capitán Frío, pero en esta ocasión no tiene esas cosas azules. Calculo que esta será su primera transformación. El bateavión, el batiplano. No, el Bathammer. Cuando el hielo y la nieve hacen que sea muy difícil manejar el Batimóvil, Batman utiliza el Bathammer para entrar en acción. ¿Qué? ¿Qué haría, no? Este coso. Es como una especie de don barredora, pero de Bruno Díaz. El retrato de el Dr. Frío. Y acá otro retrato, pero sin su traje. Esta es muy buena. Miren ese Arnold. No sé si me disgusta. La verdad es que creo que... Tampoco sé si me copa demasiado, pero... Habrá que reencontrarse con esta película. Habrá que reencontrarse. Aquí tenemos la pintura del Capitán Frío. Che, qué carita rara que tiene. Casi graciosa, ¿no? Miren eso. Y esta que está buenísima. Ciudad Gótica con todo un coso de hielo. El coso de hielo era medio feo. Y la batiseñal con el logo de Batman y Robin. Parece la etapa de un cómic. Está buenísimo. Ciudad Gótica de Estados Unidos. La ciudad más peligrosa del mundo. Si el señor Helio triunfa, se iniciara allí una nueva era del hielo. Y bueno, vamos a pasar a la parte más linda. Vamos a ripear para que queden para la posteridad las animaciones que venían en esas tarjetitas. Algunas por ahí no se ven muy bien. Como por ejemplo esta. Miren, es medio... Es un poquitín inentendible porque está ahí... Y se transforma en esto. Es extraña la animación. Rock. Que le encaja una piña a alguien. Está difícil, che, de entender esto. Y no es la cámara, eh. Porque yo... En persona lo veo igual. Es rarísimo. No entiendo un carajo de lo que pasa. A ver si esta es mejor. Bueno, esta está... ¡Eh! Ese estuvo buenísimo. Son medio extraños los fotogramas, ¿no? Y miren, esto es así en toda la colección. Como ven, por ejemplo, este que lo tengo repetido. No es que se ve mejor. A ver, está el Capitán Frío. The Rock. ¡Yepa! Que le está dando una sequita. Ahí está. Este es mi favorito. Y acá lo vemos, bueno, agitando las manos. Levantando las manos. Miren esto, ¿qué es? Batman. Batman rompe como un agujero. Y cae ahí. Oh, este está bárbaro. Miren. El logotipo de la película Batman y Robin. Me gustaría tener que van corriendo hacia la cámara. La tenemos de nuevo. Es como que agarra un tipo y se lo tira, se lo regalea a otro tipo. ¿Esto qué es? Esto es... Batman. No entiendo nada de qué es esto. Es alguien atravesando un vidrio. Bueno, como verán, son muy lindas tarjetitas. La verdad es que YPF se pasó con esas tarjetas. Y creo que... Más de uno las recordará. ¿Ustedes qué tienen para contarme sobre esto? ¿Las tuvieron? ¿Recuerdan lo que se sentía en el momento ese de pedirle a tu papá o a tu mamá? Tipo, dale, poneme un peso más y me haces una tarjetita. Todas las anécdotas o información que tengan al respecto, me las dejan en la caja de... Los invito a que las dejen en la caja de comentarios. Si les gustan los videos que estamos haciendo, suscríbanse al canal y activen la campanita que les va a avisar cuando subimos un video nuevo. Si nos quieren hacer el aguante, la mejor manera es compartir nuestros videos en sus redes sociales para así más gente conoce el canal. Los invito a que nos sigan en Instagram también, donde mostramos cosas que por ahí no llegan a ser un contenido suficientemente fuerte como para dedicarle un video. Y si quieren ver gameplays de juegos clásicos, síganos en Twitch que estamos haciendo toda una retrospectiva de PlayStation que va a durar muchísimo tiempo. Abajo en la descripción del video tienen todos los links. Y eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.